Ahora, creo que va ligado a todos los años que llevo yo en Cadena 100, que ya son 16 años. Es una pasada porque cuando un grupo de amigos, un grupo de jóvenes, se ponen a preparar canciones que van a formar parte de la vida, de todos los que estamos aquí, dices, qué pasada, y va pasando el tiempo y siguen siendo número uno y por eso esta noche están en la noche de Cadena 100. Pero realmente, si yo digo eso de la mejor... Para vosotros que estáis aquí y toda la gente que nos sigue en la televisión y también en Cadena 100.es, para mí es un auténtico privilegio presentaros a unos donostiarras de lujo. ¡Ahora y aquí, la oreja de Van Gogh! 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 Enredado en la alambrada de tu voz Que me ha anotado el alma Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de pies Quédate conmigo y esta noche avisa Porque solo tú, tú me puedes enseñar A volar, cometas por el cielo Como el sol, como el mar Quédate y desnudemos nuestras dudas De una vez, siempre fuimos dos lunas Quédate conmigo y mi suspiro será El único testigo que se vestirá de pies Quédate conmigo y esta noche avisa Porque solo tú, solo tú A volar, cometas por el cielo Como el sol, como el mar En mi boca, mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Y que mi pequeños nos vean Los que no volaron nunca Convertida en viento, viajar en silencio Solo tú me podrás gritar Podemos volar, cometas por el cielo Como el sol, como el mar Dibujar mi nombre sobre el suelo Como el sol, como el mar Naxa, comenta, conmigo y si lentan Naca, comenta, conmigo y si lentan Volar, cometas por el futuro Aparece ver, nanti besides puntas por el cielo ¡Más fuerte! ¡Qué rico Madrid! ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias. ¡Cero de caiga! 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 Vale, y la siguiente salida, ¿cómo va? Mírame, con estrellas volar a mis pies, vuelvo a casa perdida a saber, ¿por qué no sé dejar de adorarte? Mírame, veando el nube de un río rezando la arena. Deja las huellas de la luz de caída al pasar, huellas que siempre me llevan a ti, que te hacerás, como la dosis de vida a tu ganas que me diste a probar. Mírame, con estrellas volar a mis pies, vuelvo a casa perdida a saber, ¿por qué no sé dejar de adorarte? Mírame, con estrellas volar a mis pies, vuelvo a casa perdida a saber, ¿por qué no sé dejar de adorarte? Mírame, con estrellas volar a mi, cada vez que me miras así, se me cosean los labios a ti, y la luna me pinta los ojos. ¡Arriba! ¡Un, dos! Mírame como estrella volará a mis pies Vuelvo a casa perdida otra vez Porque no sé dejar de adorarte Pienso en mí Cada vez que me miras así Se me cosen los labios a ti Y la luna me pinta los ojos Mírame cada vez ¿Por qué vas? Pienso en ti Cada vez que prefiero morir Cada vez que me besas así Cada vez que te das Mírame Y ahora sí, Madrid, muchísimas gracias Y hasta siempre Un fuerte aplauso para la oreja de Van Gogh Un aplauso para ellos Bueno, amigos, ha llegado uno de los momentos más emocionantes de la noche para nosotros Sabéis que este año Cadena 100 cumple 20 años Es nuestro 20 aniversario Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Celebrarlo ¿Y con quién lo vamos a celebrar? Con vosotros El día, apuntároslo bien El día 2 de junio En el estadio Vicente Calderón Vamos a montar el mayor concierto de Cadena 100 de la historia Bueno, lo que está claro es que ya que estáis aquí vosotros esta noche Lo que queremos es que seáis los primeros en tener algún tipo de información Bueno, ¿os acordáis del flyer? Que el papel que os dimos al principio, ¿verdad? Bueno, ese papel que lo tendréis Es la clave para que vosotros Y sólo, sólo vosotros Sólo vosotros Podáis comprar los primeros estas entradas Hasta el martes a las 10 de la mañana Los flyers los vais a tener aunque sea luego Lo importante en este caso, como decía Javi Adiós